Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva roba más en el canal chicos Estamos aquí con un nuevo juego, en este caso se llama ATF Journey Espero como siempre que les guste, por favor ustedes no se olviden, voy al video con su preciosísimo like Un juego que no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y he visto screenshots y trailers y se ven super interesante porque es de ese tipo de juegos de movimientos Un juego que recuerdo así, que era más o menos el de Lara Croft Go, en el cual había que hacer movimientos Hace muy poco también el del Zombie Killer, que jugamos con Jason y esto Así que vamos a empezar con esto, a ver Ok, creo que tenemos que robar cosas, en este caso al parecer vamos a robar la Mona Lisa Porque es la primera misión que está ahí, no sé, vamos a darle play y veamos a ver Ok, mira si, ahí está el ladroncito Y tenemos un conteo regresivo, a ver, me dicen que llegue hasta ahí Vale, llegamos hasta ahí y luego llegamos hasta allá Y ya Buenísimo Vale, pues de momento Así, así son los primeros niveles A ver, en este caso no podemos pasar por allí, entonces vamos a llegar acá Luego vamos a llegar acá Y luego acá, ya nos van indicando que hay en este momento ya una serie de obstáculos que hay que tener en cuenta Mira, en este caso O sea, ah, vale porque ahí, ahí, si ustedes se fijan ¿Por qué me devuelvo acá? Ah, es que tengo que tomar todos los cuadros Perfecto Ok, ya vamos entendiendo Hay que tomar, chicos, o sea, hay que posarnos en todos los cuadros Pero hay que tener en cuenta que algunos tienen, por ejemplo, rayos láser y cositas así Entonces, llegamos allá, mira Tomamos este Tomamos este Este Y robamos esto O sea, la idea es ir tomando todos, ¿no? Perfecto Somos unos ladrones especialistas en esto A ver ¿Esto ya me toca a mí? Muy bien Entonces, si ya me toca a mí esto Me iría por acá Me iría por acá Me iría por acá Iría al lado de acá Ahora a ver si puedo pasar al lado de acá No puedo pasar al otro lado Entonces, lo que voy a hacer será irme al lado de acá Ah, no puedo volver al mismo No puedo volver Un momento, ¿qué hice ahí? A ver, un momento Vamos a darle a esto reiniciar A ver No puedo volverme No me puedo devolver No me puedo devolver Me queda 42 segundos A ver, entonces Podríamos intentar llegar Acá, primero Luego No podemos pasar al otro lado Luego acá Nada Ni acá Ni acá Ni acá Ah, acá sí Acá sí Luego Acá Luego estaríamos llegando acá A ver si me dejan llegar al primero Ok Sí era así Sí era así Vea, chicos Esto ya se empezó a poner bueno Una sola estrella ¿Podemos volverlo a hacer? ¿Podemos repetirlo nuevamente? Nada A ver Entonces Tenemos que tocarlos todos Primero entonces Podríamos intentar pasar derecho Sí, porque es la única opción No, no, no es la única Podríamos venir acá De acá podemos intentar llegar acá De acá vamos a llegar acá De acá vamos a llegar acá Pareciera que lo logramos Vamos allá Y ¡Vualá! Tres estrellas Dame, chico Eso es Oye Me está gustando Me parece chévere Ahora tenemos movimientos En esta cámara Llegamos acá Podríamos intentar Oh, no, no, no La embarré La embarré, ¿sabes? La embarré, la embarré Porque un momento Regrésame hasta acá De aquí podría irme por acá Yo creo Llegar hasta acá Oh, pero ojo 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 Que podríamos intentar No, no, no Creo que la embarré A ver Venga Creo que la embarramos Y ya no tengo mucho tiempo A ver, bueno Lo primero La única opción Sí sería irnos hacia acá ¿Vale? De ahí no tengo más opción Que irme hacia acá Luego me voy a ir por acá Luego por acá Luego por acá Luego por acá Y ahí perdimos Y ahí perdimos Porque no toca el primero Chicos ¿Sí me entienden? Vale Vale, quiero volverle a hacer Ok chicos Aquí estamos Venga Voy a contarles una cosita Estoy intentando Volver a hacer ese nivel Pero resulta Que se me han acabado Como la vida Como las opciones Que tengo Para seguirlo intentando Y me ha tocado Esperarme dos minutos Para volver a jugar Este nivel Algo que la verdad No me ha gustado mucho Porque estaba enganchadito El juego Pero entonces hay que empezar A esperar tiempo Para que se recargue Como tal La vida Puedes conectarte a internet E intentar ver publicidad Pero en el caso a mí No me ha dejado ver O sea, te dicen Puedes esperar dos minutos O puedes ver publicidad Para mirar un video Ya luego salir Y continuar Pero no me han dejado hacerlo Así que me ha tocado Esperarme los dos minutos Y vamos a volverlo a intentar Es lo único Que no me ha parecido Bastante bueno de esto Venga Ok, entonces Estamos aquí Vamos a ver Cómo podemos robar esto Podríamos intentar Llegar acá Ahora podríamos irnos Por acá Ahora llegar por acá Creo que la tengo Sí señor Como les digo La idea es tocarlas todas Llegamos acá Tan 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 Y la tenemos Nos hacemos con ella Tres estrellas También sería bueno Chicos Que Me permitieran Que cada vez que pase un nivel Así tengo disponible otro Uy, vale A ver cómo podemos hacer aquí Podríamos intentar llegar Podríamos intentar hacer esto Sí Vamos a intentar hacer esto Si paso ahí Me van a coger Vamos a coger este acá Vamos a venir acá Ahora nos vamos a venir acá Rápidamente Ahora acá Ahora acá Ahora nos venimos acá Y Nos vamos Uy, uy, uy Lo robamos señores Dos estrellas Pero cómo Si me tocó Fue esperar Porque me iba a coger Ese láser ahí Ahora tengo más Acá Poniéndome cuidado Ok Ok Puedo llegar al centro No me tocaría venir Por acá Llegar al centro No Sería venir acá Sería venir acá Y luego subir O la otra Sería Intentar llegar arriba Es que no No sé muy bien Los movimientos Chicos Llegar acá Oh my god Creo que la embarré Creo que la embarré Sí Creo que la embarramos La embarré La embarré Chicos La embarré Me voy a regresar Me voy a regresar Porque la embarré No era por allá A ver Estando aquí Podría entonces Intentar llegar acá Luego llegar acá Luego llegar acá arriba Luego pasar Acá Ahora sí Ahora acá Ahora arriba Y ahora acá Y ahora acá Vale Jeje Logramos cuadrarla Al final Una estrellita No está mal No está mal No está mal Por lo menos estamos Estamos con los turnos disponibles A ver si me voy por acá abajo Pam, pam Tran, tran Sí Creo que es por acá abajo Creo que es por acá abajo Creo que es por acá abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No era así Porque no voy a poder pasar allá Porque no voy a poder pasar allá Oh my god Qué arriesgado soy Qué arriesgado soy Ah, me cacharon ahí Intentaba regresarme Porque no era por ahí Así que señores Venga, vamos a dejar La review del juego por aquí Cositas para decir Pues eso Lo único malo Que no me ha parecido Bueno Es que Es que tengas que esperar tiempo Para volver a cargar la vida Se podría cargar de otra manera Está disponible la opción De ver videos Pero a mí en el momento No me deja No sé qué está pasando Porque mira En ese momento Tengo que esperar 4 minutos Para que me cargue la vida Y poder volverlo a intentar Pero está interesante Así que nada chicos Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao, chao